Esta serie de talleres se encuentra marcada en el proyecto Universidad Barrial y busca satisfacer una demanda de la sociedad en cuanto a lo que es el acompañamiento del adulto mayor. Sabemos que la población está envejeciendo y debido al ritmo de vida que tiene la sociedad actual, muchas veces estos adultos mayores se encuentran sin nadie que los acompañe en el hogar. Por lo cual se considera una buena posibilidad esto de poderlos estar formando para acompañar al adulto mayor cuando queda solo en su hogar. La idea es ir abarcando lo que es el proceso de envejecimiento fisiológico y patológico y también un poco lo que es la parte mental del adulto mayor en cuanto a las necesidades insatisfechas. ¿Es necesario capacitarse precisamente para poder acompañarlos? Fundamental, consideramos que es fundamental poder hacer esto ya que dadas las características del adulto mayor tiene unas peculiaridades que es necesario poder considerar a la hora de poder acompañarlos. La expectativa de vida ha crecido en los últimos años, ¿es un escenario y esta capacitación también que de pronto años atrás uno casi ni lo pensaba? Indudablemente, la mejora de los sistemas de salud ha llevado a que la población en general vaya envejeciendo. A su vez, estas personas están en cierta manera menos acompañados ya que sus familiares necesitan salir a trabajar para cubrir las demandas económicas, pero eso a su vez conlleva a que el adulto mayor permanezca más tiempo solo justamente en la etapa de la vida en la que más necesita acompañamiento. Profesor, ¿qué hay que tener en cuenta cuando uno aspira a ser una persona que acompaña a un adulto mayor más allá de una cuestión laboral que a todos, por supuesto, nos hace falta? ¿Hay que tener algo en particular, vocación, más allá de la capacitación? ¿Cómo es? Sí, la vocación la consideramos fundamental, la empatía con el adulto mayor ya que es necesario comprender cómo se lleva a cabo el proceso de envejecimiento y las particularidades que tiene tal proceso para poder entender al adulto mayor y así acompañarlo mejor. Así mismo es necesario conocer las necesidades particulares del adulto mayor para poder satisfacerlas adecuadamente. Y para eso apunta esta formación.